Bueno, yo quiero en esta mañana dar mi apreciación personal en cuanto al Resort Madre Tierra que se encuentra en la provincia de Loja, en la parroquia de Vilcabamba. Pues hemos estado aquí como turistas y yo quiero recomendar a todas las personas que desean hacer turismo tanto nacionales como parte del extranjero, ¿no? Porque es un resort donde nos encontramos prácticamente con la naturaleza. La atención es de primera, también tenemos una alimentación de primera. Y sobre todo esto nos permite ese relajamiento que muchas veces queremos nosotros tener para volver a encontrarnos con nuestras funciones laborales. Entonces recomiendo a todos que tengan presente este local que es muy acogedor. Ah, muchas gracias. Pero vamos a ver cómo sale. Y si hay que corregir algo. No. ¿Cómo? No lo... Estúpido.